Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor Luce del rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor Luce del rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor